¿Qué tal amigos de AirBall? Yo soy Alejandro Vásquez. Yo soy el Dr. Luis Vásquez. Y estamos aquí en Guadalajara, en la barranca de Huentitán. Llegamos al puente. No, 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 diga bien. Es que es cansado. Llevamos, bueno, llevamos 40 minutos. 40 minutos de correr. Bueno, es domingo a las 7.40 de la mañana. Les recomendamos que hagan ejercicio. Aparte de una buena salud, de una buena alimentación, para tener buena salud, hay que hacer ejercicio. Aquí en Guadalajara nosotros tenemos la barranca de Huentitán, pero vayan a cualquier lado. En cada ciudad hay un lugar, un parque donde pueden ir a hacer ejercicio. Mira, acércate al río. A ver, a ver, ya suena. Ya suena, Llev. A ver. Ahora, esta vista, esta vista no te lo da un millón de pesos, no te lo da el dinero. Esta vista es gratis, pero hay que levantarse temprano, hay que estar sano para bajar hasta acá, al río. Lo que sí te la puede dar esta vista es comer frutas y verduras. Te da salud para que puedas venir. Ah, sí. Si tomas refresco diario con chicharrón prensado, no vas a poder venir. En silla de ruedas no puedes venir a esto. Suena cruel a lo que les digo, pero es la verdad. Pero aún los que estén ya enfermos, que vayan a consulta. Claro, claro. Pueden recuperar su salud. Para que puedan venir aquí a correr. Algo que me da mucho coraje es que les dicen que se acostumbren a su enfermedad y que compren una silla más cómoda. No, no, no. No, zapatos para diabéticos. Calcetines para diabéticos. Qué ridículo, es ridículo, están haciendo el ridículo. No, yo no puedo caminar porque soy diabético y no tengo mis zapatos para... ¿Qué es eso? Háganse fuertes, háganse vegetarianos. ¿Quieren estar sanos y disfrutar esto? Vean, vean qué maravilla. Y nos tocó ver el amanecer. Pero eso, eso, eso nada más se puede disfrutar estando sano. Vean, vean, vean el puente. El puente es tan hermoso como cualquier puente de Francia, europeo. Vean, vean. Y, bueno, desde allá arriba tomamos otros videos que ahorita no se ve a la altura de la que estamos. Este, es más alto de lo que estamos, pero desde allá arriba vamos a tomar el río para que vean la perspectiva de la distancia que hay. Bueno, amigos, prepárense para el reto. Ya mero empezamos el 1 de septiembre, 15 días a crudos. ¡Tschüss! ¡Tschüss!